Soy el capellán Miguel Muñoz, director nacional de Capital Ministries para Honduras. Estamos totalmente persuadidos de que los beneficios de esta oficina trascienden a la expectativa, incluso a la imaginación. Lo decimos desde una amplia perspectiva, desde el conocimiento bíblico teológico hasta la experiencia social de ver por nuestro pueblo crecer y desarrollarse. El punto es este. Cuando Dios llamó al patriarca Abraham, el padre de la nación de Israel, le prometió, en primer lugar, una descendencia para siempre, un territorio lleno de prosperidad y múltiples bendiciones espirituales. Sostenemos que estas tres se reflejan en la vida nacional de todo aquel país que bendice a la nación de Israel a través de su pueblo, tal y como es la promesa bíblica. Podemos puntualizar beneficios terrenales, el hecho de que una alianza con la nación de Israel otorga la posibilidad de acuerdos que ayuden a la agricultura hondureña, que ayude, por ejemplo, el tema de la irrigación, el tema de la falta de agua, que tanto es notorio últimamente, posibilidades de que se desarrolle actividades académicas que incluso impliquen el beneficio de becas universitarias que se traduzcan en el desarrollo mismo de nuestro territorio. La amplitud que se genera desde esta zona geográfica del mundo, conocida como el cercano oriente, que permite el comercio con Asia, con Europa y otros lugares cercanos. Todo esto, por supuesto, implica una tremenda oportunidad, no digamos en el aspecto tecnológico de la ciberseguridad, por ejemplo, y todo aquello que contribuye a fuentes de importación y de trabajo. Creemos que la principal y mayor oportunidad es la bendición de Dios a través de darle a Honduras la justicia, la paz, el bienestar que todos soñamos. Con este tipo de facilitaciones, soñamos también entonces reducir las causas que provocan la migración de compatriotas. Tenemos una alta expectativa y por eso estamos tan contentos y satisfechos de que nuestro país está teniendo este acercamiento con la nación de Israel.